Aquí una increíble mascotita, vean que también ya la mataron chicos, no puede ser posible los... Chicos ya vieron que genial me veo con este increíble addon, vean nada más esta su... Y bueno chicos, bienvenidos una vez más a un episodio básicamente, un capítulo de addons, ok? Bueno, primero que todo quiero enseñarte cómo se activa porque la verdad es que me costó trabajo, yo no sabía cómo se activaban Le vas a crear un nuevo mundo, te vas a bajar chicos, le vas a dar aquí donde dice mostrar, se cancela, donde dice... Jugar a juego experimental, el único que tienes que activar, usar aquí modo de juego experimental, le vas a dar a continuar Y luego aquí al lado izquierdo le vas a dar a paquete de texturas, bueno en este caso de recursos, donde llega a tus packs Le vas a dar aquí, vas a activar el de among, abajo igual lo vas a buscar, miss pack y luego le vas a dar ok, continuar Ahora nos volveríamos al juego, yo lo voy a poner en este caso en creativo y le voy a poner hola, no sé al mundo lo que tú gustes, no? Y le daremos a crear. Y ahora sí, una vez dicho esto, vamos a comenzar con la review que está increíble Pero, no sé, se me hizo necesario decirte cómo es que se activa porque la verdad es que yo no sabía cómo se activaba Me costó un poco de trabajo, cabe mencionar chicos, pero bueno, es lo que hay, no? Y bueno, ahora sí chicos, bienvenidos una vez más a mi canal en el cual les voy a enseñar hoy la review de Among Us Así es, y bueno, creo que todo, una disculpa, es que no es que me vaya lagueado básicamente Es que está renderizando el mundo, vamos a darle su tiempecito Sí, bueno, total Dejen que cargue un poquito chicos, mientras tanto les voy a enseñar, ya ven ya está agarrando Ya está agarrando, total, ya estamos bien chicos, ahora sí les voy a enseñar cómo es que te puedes convertir Porque tú no te puedes convertir en un personaje, ok? Lo único que tienes que hacer es rápidamente escribir el siguiente comando que te lo voy a dejar en la descripción Por si juegas en Minecraft Windows 10 más rápido Si no, pues tienes que anotarlo, no? Vamos a poner replace item, item, replace item, ok? Es más difícil decirlo que escribirlo, ok? Vamos a dar replace item, ok? Le vamos a dar un espacio, le vamos a dar entity Le vamos a dar otro espacio, le vamos a poner arroba p, por qué? Para que sea el jugador más cercano chicos, le vamos a dar slot.armor De hecho aquí, aquí, aquí va saliendo arribita Armor, ok, armor, le vamos a dar un punto Le vamos a dar gear Le vamos a dar un espacio Le vamos a dar uno Le vamos a dar espacio, paréntesis, skin Creo que era así, paréntesis Creo que era algo así, ok? Y como ya está, ya ven, ya está saliendo aquí Aunque no se crean, no se pone skin, eh? El skin se borra, ignoren esto, este fail Como pueden ver, aquí ya están saliendo los personajes En este caso yo voy a poner among Guión bajo Esto sí está más complicado chicos En mi caso yo sé el color blanco, ok? Entonces vamos a escribir el comando Está, pues la verdad es que está muy sencillo Si juegas en Minecraft de Windows 10 Ok, vamos a darle Aquí Igual lo juego en la computadora En total Le vamos a dar, es que estaba pensando Hacer la review en la computadora Pero ya estamos aquí, no? Vamos a darle otra vez Le vamos a dar white Y ya, es el único que nos queda Le vamos a dar skin Y le vamos a dar enter Enter Oh, vean nada más Vean nada más lo que soy chicos Ya vieron que cosita tal más hermosa soy Chicos Chicos, ya vieron que genial Me veo con este increíble Vean nada más, está súper increíble Se los recomiendo muchísimo Ya saben aquí el link de descripción Link de descarga en la descripción Y bueno, todos los créditos a su creador Chicos, ya saben Ahí está en la página Que se llama Déjenme les digo Aquí lo tengo Dice Arath Nido Gamer Bueno, pues un saludote amigo Tú creo que eres de Estados Unidos Bueno, total Como pueden ver Está bastante genial Pero no solo esto Nos incluye Nuestro add-on Total Si tú quieres quitar esto Es muy sencillo Vas a quitártelo de aquí Y te lo quitas Pero vas a dejar Ya no te lo vas a poder Volver a poner en la cabeza Tienes que volver a escribir el comando Y pues sí Eso es como que el mal rollo ¿No? Y bueno Les voy a explicar Qué es lo que nos incluye Este add-on Porque la verdad es que Nos incluye cosas bastante Bastante bonitas Bastante geniales Básicamente nos incluye Vamos a quitar Ya está Nos incluye chicos Vean nada más Ok Vamos a darle aquí Y vamos a poner Crewmate Ok Crewmate No Así me escribí Crewmate Crew ¿Cómo escribe crewmate Chicos? Creo que es Mate Mate Crewmate Bueno, total Son unos huevitos chicos Que son los Básicamente Las personitas En este caso El crewmate Que es el tripulante Y el otro es el impostor Tripulante Ah, es que este lo tengo en español No, es culpa Yo quería estar acá en inglés Bueno Vamos a agarrar dos Y vamos a agarrar un impostor Y otro impostor Ok Y bueno Como pueden estar observando chicos Si yo pongo aquí No pasa nada Él es muy buena onda No sé por qué se va Pero bueno Si nosotros ponemos un impostor aquí chicos Y ven a uno rojo O a uno Bueno, básicamente Bueno Aquí como les digo Tenemos el impostor Ok Si ven lo de los impostores Ven a uno de estos Van a ir a atacarlo rápidamente Y esto es lo increíble chicos Como pueden estar observando Se ve el hueso El tan distinguido hueso De este magnífico juego Y ya lo están dando allá Pero qué pasa Cuando hay más de estos En teoría No deberían atacar Porque son más Ok No van a atacarlos Porque son más Igual que en el juego No debería Según lo que leí Pero bueno Aquí no les importa Aquí Te van a saco Ok A lo mejor es Porque hay más Ok Aquí vamos a alejarnos un poco Y vamos a poner muchos de estos Pero que no son Que son buenos No son malos Vamos a poner un impostor Y se supone Que no debería Pero bueno Aquí le vale Entonces alguien Yo no sé muy bien inglés Porque estaba leyendo aquí Parece que Andy no sabe inglés También es eso También puede ser Claro que sí O sea Que puede ser Puede ser Tampoco no Bueno Y lo mejor de estos chicos Es que tenemos Mascotas Que esas Se llaman en inglés Henry Stickman Voy a poner Henry A ver si sale Porque en español No sé No me digan que Chicos 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 Vean nada más Lo que tenemos aquí Una increíble mascotita Vean que también Ya la mataron chicos No puede ser posible Los impostores andan con todo Pero bueno Esto es lo que les incluye Este addon Como pueden ver Está bastante genial Tú puedes jugar con tus amigos Con las skins Se meten un mundo Ponen el comando todos Una skin diferente cada uno Y ya está No creo que está Muy muy sencillo Trae muchas este Muchas mascotitas Trae también a Wally Déjenme Lo agarro Lo pongo aquí Y aquí está Miniatura Vean que cosita más bonita Ay no También trae el perrito Que es lo que más me encanta Chicos A mi El perrito El blue dog Bueno A ver Vamos a poner perro No sé si salga Perro azul Ok Bueno Perro azul Ay perdón Vean nada más Que hermoso Veanlo Vean Es que es el que yo uso Este chicos Me encanta a mi Este personajito Está super increíble Y bueno También trae a otro Que se llama Eli Entonces vamos a verlo Rápidamente Este la verdad No sé cual sea Pero vamos a ver Ah es el mismo bonito Pero con sombrero Está increíble chicos Está increíble Trae como les digo Varias mascotas Trae Está increíble Este servidor Este addon Está muy Muy padre Ahorita que está El hype De De Amonjos Vean nada más Que bonitas las mascotas Que trae este addon Trae las mascotas Trae allá A los A los caminantes Tripulantes Y allá Está el impostor Dando con todo Chicos Está Creo que está Bastante Bastante genial Este addon Entonces Se los dejo aquí En la descripción Chicos Me voy a poner aquí A muchas mascotitas Para que estén aquí Conmigo Ok Que bonitos se ven Y un perrito Y bueno chicos Me despido Ya saben Aquí el link De descarga En la descripción Básicamente Para que tú Lo vayas Y lo descargues No va a tener Acortadores Pues para Para que No es necesario Chicos Para que no es necesario Claro Y bueno chicos Muchas gracias Por ver el video Se me cuidan Y hasta la próxima Chao